Bueno, Sergio, ¿qué tal ha ido la semana de trabajo después de la golea del otro día? ¿Qué tal ha asistido al equipo? Siempre te respondo a lo mismo. Siempre les veo bien. No, bueno, con la intención de seguir mejorando, de seguir progresando, de seguir creciendo y haciéndonos mejores cada día. Que nos sirva cada entreno y sobre todo cada partido que tengamos la oportunidad de disputar. El rival nos va a poner las cosas muy difíciles, sea como local o como visitante. Y por lo tanto para nosotros siempre va a ser una prueba de fuego. La gente está cada vez más comprometida, cada vez más ilusionada con que las cosas van saliendo. Nos estamos acercando a como queremos que salgan. Y bueno, los que están participando menos y entrando menos en el equipo, pues siendo conscientes de lo que cuesta ahora hacerse un hueco debido al buen nivel de los que están participando más. Entiendo que con ganas de llevar a los partidos fuera de casa la versión de Mario, ¿o no? Donde el equipo es casi intratable. Sí, lo que ocurre es que claro, los escenarios son diferentes. Pues nos vamos a enfrentar a un equipo quizás de los más poderosos a nivel físico de la categoría. En un campo que evidentemente no tiene ni las dimensiones ni el estado en cuanto a regularidad del césped, lo que va a dificultar, pues elaborar mucho más el juego. Pero el jugar y competir implica evidentemente adaptarse a las circunstancias tanto del rival como del estado del escenario, del estado del campo. Y tenemos que ser conscientes de que ese problema nos vamos a enfrentar a él cada 15 días. No vamos a tener un césped ni un estadio tan magnífico como el nuestro. Y en eso consiste competir y jugar. Yo creo que somos conscientes de lo que tenemos que hacer. Tendremos que intentar adaptarnos a ello. Hemos trabajado en la semana para ver cómo podemos hacer frente a esa adversidad. Y vamos con esa intención. ¡Gracias!